hola muy buenas a todos soy adri bienvenidos a un nuevo vídeo de fotografía en 35 milímetros arrancamos después del otro día que tuvimos una nueva sección de canal y demás voy a traer de nuevo unos consejitos de un tipo de fotografía para que para que intentéis mejorarla vale volvemos un poquito a la línea del canal vale hoy os voy a hablar de por qué deberías incluir personas vale en vuestra fotografía de paisaje vale la fotografía de paisaje más o menos el tipo de fotografía con el que todos empezamos cuando vamos un poco no sé a la calle o vamos de viajes vamos a un sitio que nos gusta o de paseo y tal pues siempre es un paisaje que nos gusta vale entonces por qué de por qué deberíamos de incluir de incluir personas en el paisaje yo creo que lo primero que voy a decir es porque parece porque no tiene por qué haber que hay una bomba nuclear vale y que la tierra esté desolada y desierta y y demás vale personas en un paisaje natural aunque aunque resulte chocante de qué de una persona rompa la armonía del paisaje y demás la gente forma parte del paisaje de un sitio vale tenéis que incluirla tenéis que que meterla en el paisaje porque os voy a dar 55 consejitos pequeños vale para que para que intentéis incluir personas y para que veáis el por qué debéis hacerlo vale la primera primera primer consejo de por qué hay que incluir a alguien vale es para mejorar la composición vale si colocáis a una persona o varias personas en el encuadre vas a conseguir el equilibrio en la en la foto por ejemplo si ponéis alguien en el siguiente regalo de los tercios vale que os explique en los otros vídeos vale podemos colocar una persona en uno de los tercios varias personas y demás e intentar equilibrar un poquito la imagen vale sin sin que se centra toda la atención vale pero ahora podéis poner un tercio y esa persona os va a llevar después al resto del paisaje vale hay que tener cuidado vale que tener cuidado porque no vaya a ser que se lleve toda la atención tenemos que recordar que esto es fotografía de paisaje no fotografía de personas dentro de un paisaje os repito va a aportar equilibrio vale si lo ponéis uno de los tercios os va a dar mejor composición en el tema de la foto siempre un cuidado claro otra de las cosas de por qué tiene que incluir personas vale para intentar dar una idea del tamaño de los del paisaje que estamos que estamos captando vale si colocamos una persona por ejemplo al lado de una roca o en un camino o demás le estamos dando al que ve esa foto una referencia de una persona y del tamaño de la foto que estáis que estáis que estáis tomando si por si haces una foto de un paisaje muy grande con una focal muy muy corta un 24 o por ahí puede ser que esa focal tan pequeña os distorsione un poquito da la 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 realidad y no tengáis la sensación esa de la referencia del tamaño entonces si colocáis una persona en un camino al lado de una roca o como os digo el espectador va a tener una referencia del tamaño de la del paisaje que estáis tomando entonces siempre es bueno meter una persona porque entonces la persona tiene una referencia del tamaño también una persona sabemos que más alto más vaga pero siempre puede ir de un 80 a un 60 un 90 más o menos entonces si colocamos ahí la persona esa persona de espectador va a tener la referencia de la foto que están viendo otra o todos los consejos de por qué debemos incluirlas vale puede ser para contar una historia vale muchas veces si si hacemos una fotografía del paisaje y ponemos una persona y el espectador puede tener la sensación de que puede haber o no una historia detrás vale puede haber una sensación de que es un viaje de que es una aventura o incluso puede hacer el espectador pensar un poquito de por qué estáis esa persona vale si ponemos no sé una persona con una bolsa de viaje por ejemplo una maleta una bolsa andando en un paisaje el espectador puede imaginarse muchas cosas vale puede imaginarse de que es un viajero que pasa simplemente por allí o puede ser una persona que vive allí está de un sitio a otro no sé puede ser alguien que esté emprendiendo una aventura milas de historias vale depende de la foto depende de la persona que podemos que podamos incluir y demás o incluso tú mismo con tu familia puedes ir a un paisaje vale un sendero o lo que sea los ponéis allí y puedes contar esa historia de ese día que has hecho tú que has pasado tú con tu familia vale puedes poner tu familia en un sitio hacer el paisaje y demás y integras a las personas dentro de la del paisaje y de la historia entonces el espectador puede dar un poco de vuelta y siempre es bueno que el espectador entienda la foto pero también le da unas cuantas vueltas a ver qué sentido tiene esa foto el cuarto punto puede ser para romper la monotonía vale la fotografía de paisaje lo malo no es lo malo sino muchas veces puedes caer en la monotonía vale un paisaje sin a lo mejor mucho de interés y demás solamente un tipo documental de paisaje la persona va a romper esa monotonía vale la persona puede ser un punto de atención que centre la atención en ese en ese punto vale puede ir jugando como os digo con los textos y demás puede ir toda la imagen encaminada a esa persona vale entonces ya no solamente centrar la mirada en la imagen en todo el paisaje que puede haber elementos que llame la atención o no pues una llanura que no tenga demasiado interés no haya ningún animal y demás y esa persona le va a romper la monotonía de a los árboles o hierba y una persona entonces el espectador va a centrar la mirada la mirada en eso también como decía no no cae una bomba nuclear en en el sitio y todo el mundo ha muerto o sea tiene que haber una persona ahí que diga algo más que quita la monotonía que la rompa y el espectador se centre directamente en él entonces es bueno incluir personas también para que la foto del ojo del espectador termine en la persona el último consejo de por qué tendría que incluirlo es el para poder aportar emoción a la foto vale siguiendo con los otros puntos anteriores para incluir la persona podemos contar una historia podemos romper la monotonía si ponemos por ejemplo una persona a un contraluz estamos dando otro otra otra sensación vale con el sol de fondo o si al final de un camino vemos una persona con los brazos levantados y demás aparte de contarnos una historia que puede ser cualquiera nos va a dar la sensación de que a lo mejor esa persona ha terminado un camino o ha sido algo importante entonces nos va a dar una cierta empatía con esa con esa foto vale con esa persona entonces podemos dar un punto de dramatismo o un punto de emoción o como ya os digo puede ser el fin de la historia puede ser una emoción que contemos a esa a esa a esa a esa fotografía bueno nada más vale estos son los cinco consejitos rápidos si queréis dar un punto que hacemos que nuestras fotografías sean distintas en cuanto a fotografía de pesaje vale que eso es muy importante esos son los cinco consejitos que que os doy vale vídeo de hoy es cortito vale no el tema no nos da para muchísimo más tampoco me quiero alargar vale porque después los vídeos son demasiado largos nada como siempre muchas gracias a los que visteis el último vídeo vale que tiene una gran una gran acogida a los nuevos suscriptores que que os habéis añadido vale sabéis si que tener alguna pregunta sobre este tema sobre otro cualquiera vale tenéis el facebook el instagram el twitter vale mi correo tiene una pregunta con la contacto en los comentarios de aquí de youtube vale la contacto rápido si no en un vídeo y bueno siempre gracias de nuevo vale y si aún no estáis suscritos vale suscribiros aquí al lado vale tenéis el logo del canal vale y aquí tenéis el vídeo del el primer vídeo de la sección nueva de vale de un café con como no esté esta vez vale y nada muchas gracias vale la semana que viene